Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a la sorpresa del año, ¿no? Para acabar bien el año. Comenzamos la serie, una serie que muchos esperabais, Parasitive 2. Ya tuvimos el primer juego completo, de hecho tuvimos análisis, hice un especial de las tres entregas, pero bueno, realmente a mí me apetecía jugar la segunda parte, lo dije hace cosas de, no sé, un par de años, no sé qué tiempo tiene el primer Parasitive que hicimos completo, pero le tenía bastantes ganas, ¿vale? A Parasitive 2, me lo habéis pedido mucho, muchísimo en los comentarios, ¿vale? De toda clase. Y ya está, ha llegado el momento. Parasitive 2, un juego que cambia bastante, cambia, sobre todo jugablemente, jugablemente tuvo un cambio importante respecto a la primera entrega. Aquí se optó más por el tema survival, ¿vale? Más, digamos, cerca de un Resident Evil, se dejaba atrás también parte de lo que fue el sistema de combate del primero, pese a que aquí se mantiene algunas de las cosas que hicieron grande, ¿vale? A la primera entrega. Es un juego mejor gráficamente, por supuesto, es más espectacular, los fondos están mejor hechos y tal, aunque creo que perdió, digamos, un poco de esencia de JRPG, ¿no? Más clasicote en pos, ¿no? De acercarse un poco más a lo que fue Resident Evil. Vamos a seguir, Parasitive 2 es un auténtico juegazo, como la Copa de un Pino, y que aquí espero, por supuesto, que disfrutéis junto a mí. Bueno, nuevo juego. Vamos allá. No esperamos más. El juego está en español, ¿vale? De hecho, ahí lo estáis viendo, está subtitulado en español. Y estos acontecimientos pasan unos tres años después de la primera entrega, ¿vale? Seguimos en el papel de Aya, por supuesto. Aya Bree. Lo habéis visto ahí, ¿no? Gironobu Sakaguchi. Fijaos, han pasado casi tres años desde los roles del caso Manhattan. Basado en la novela. ¡Fijaos, han pasado casi tres años después! ¡Fijaos, han pasado casi tres años! ¡Fijaos, han pasado casi tres años después! Todo esto realmente te lo contaban en la época Ya que el primer Parasitive no nos llegó Se quedó en América Únicamente a Japón y América Y te quedabas un poco loco, ¿no? Y mitocondrias ¿De dónde viene todo esto, no? ¿De dónde viene Parasitive 2? ¿Dónde está el primero? Te quedabas un poco loco Error Error Estoy viendo que los personajes Comparados, ¿no? Con el anterior título Pues se ven bastante mejor Pese a que seguimos en Playstation, ¿vale? ¿Qué te pasa allá? Que has liado Nunca fallas así Hoy no estoy en forma Vale Lo dejamos aquí Vale, aquí nos dan la opción de seguir entrenando un poco Hay varios niveles de dificultad, ¿vale? Para ir, pues bueno, poniendo en práctica Todas nuestras habilidades Pero nosotros vamos a pasar, ¿vale? Vamos a decirle que basta por hoy No nos vamos ahora a poner aquí a entrenar Ni nada por el estilo Basta por hoy Ok Venga, a otra cosa Pues a otra cosa Este juego además es una de las cosas que más me gusta Y que me encanta Es ese aire policiaco Serie de policía De los años 90, ¿vale? Es increíble De hecho, ahora Ahora lo veréis Vale, voy a tener un momentito Un segundo para los controles Vale, apuntar Correr Con círculo Vale Hay municiones de todos De los tipos Que utilizan Que utilizamos los agentes de Mist Pero no está permitido su uso Salvo para entrenamiento Ah, pues yo quería robarla Está muy fresco aquí Porque será un frigorífico Vale, vámonos por aquí Las cámaras Por supuesto Estáticas Estas balas de pistola Pueden utilizarse con mi 9 Con mi 93R Siempre llevo una buena cantidad En las misiones Son muy útiles Porque sirven también Para metralleta Eso es Interesante Vale, vámonos de aquí Eh, tengo que deciros Que Parasitive Hace eones Que no lo juego, ¿vale? Y como cosa lógica Hay cosas que no me acuerdo Puede que manqueemos un poco Porque es normal, ¿no? Después de estar tantísimo tiempo Sin jugarlo Así que puede que nos perdamos Incluso No sé Aunque bueno Yo creo que eso Es la gracia, ¿no? De todo esto Una nota sobre las Eh... NMC NMC son las siglas De Neomitocondria Creatures Oh, criaturas neomitocondriales Joder, si me lo ponen en español Me ahorro el inglés Este andaluz Se trata de seres Producidos por Mutaciones mitocondriales Interesante Aquí munición Bueno, munición Armas Aquí variedad de rifles y escopetas Podrías coger alguno Y joder Y haces algo Que estaría muy bien Llevarnos, ¿eh? Aquí desde el principio Un buen par de rifles y escopetas Sería maravilloso Mitocondriales, investigation Supresión, team Equipo de investigación Y represión Eh... Así se llama El organismo al que pertenezco Vale Tenemos una cena Pierce está hablando con alguien Parece que le están informando Sobre algo Pierce Era Hal, ¿no? El mismo Parece que en el nivel superior De la torre Acrópolis Se ha armado un jaleo tremendo ¿La torre Acrópolis? Fue la semana pasada Estaban de liquidación Pues sí Pues ahora no están Ahora están liquidando a gente Entonces ya sabes cómo ir Quiero decir El jefe Baldwin Te quiere ir de inmediato Vale Espero que esta vez haya Enimsy De verdad Neomitocondrias El otro día me mandaron A eliminar una criatura Y me encontré con un vendedor Disfrazado de pollito Menudo palo haya Menudo palo Esta vez es diferente Bueno Vamos a ver Si es verdad Han pedido ayuda A los SWAT Y el equipo especial Táctico Está bien Creo que ha puesto táctico No sé por qué Se me ha quitado Lo de El mensaje Venga Pues vamos allá Ok Vale Aquí puedo ver algo Es la consola de la variedad de tiro Ok Esto no nos interesa Hay avisos de nuevo modelo de pistolas Y armaduras No me gustan mucho las armaduras Prefiero ir ligera Pero siempre llevo En los bolsillos Las cosas más necesarias Es terrible quedarse sin balas O no poder cambiar de arma Cuando te rodean las mitocondrias Por eso Aunque Aunque uso una cazadora En vez de armadura Nunca dejo de llenarle los bolsillos Sí Llenártela hasta arriba de bala Chica lista Es una vitrina con pistolas Está muy bien cerrada Qué lástima Pero oye Te doy una cosa Con la culata de la pistola Seguro que se abre Vale Firearms Armas de fuego Vamos para adentro Al arsenal Esto seguro que nos interesa Ok Vamos allá Vale Aquí está la chica esta Judy Hola, hola ¿Qué tal si gastas unos cuantos BP Y te equipas Antes de salir? BP Esto eran los Bounty 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 points Creo que era Al menos Llévate unas pastillas Por las dudas Sí, unas pastillas ¿Qué te ofrece? Muéstrame la mercancía ¿Qué es eso de los BP? Muéstrame la mercancía A ver qué podemos comprar Obviamente tenemos 200 No podemos comprar gran cosa La escopeta no nos llega La M4 Mucho menos Municiones Nada, nada, nada Armaduras Mucho menos Tío Armaduras Especial para cazadores Puede llevarse Bajo la ropa Joder, que bien me vendría Armaduras de combate Wow Esencial para luchar Cuerpo a cuerpo Con altavoz Contra la mudez Muy importante, gente Vale Tónico Agua de MP Para curarnos El MP Los 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 antídotos Por supuesto Los sedantes Intenta de combate Artículo de autodefensa Provoca ceguera En los rivales De frente Artículo de defensa Personal Paraliza al enemigo Vale Pues Espérate Es que no sé Si lo llevo ya Es que no me acuerdo Venga, vale No me No me calientes la cabeza Que tengo que mirar el menú Vale No, tenemos la tonfa Tenemos la tonfa Vale Eso para cuando nos quedamos sin Sin Munición Lo que sí llevamos Es la La M9 Vale La 3R Pistola capaz de disparar Tres tiros consecutivos Calibre de 9mm Ok Has cargado Vale ¿Por qué no la tenía cargada? Cazada de cuero Vale, vamos a pillar Tengo 200 Realmente Es que Es que Voy a pillar Las Estena de combate El spray Vamos al spray Venga No vamos a hacer unos ratas Aunque creo que ahora en la En la torre de Acrópolis Nos daban cosillas Así que bueno Vale Pues nada Vamos a ponerlo de aquí Y nos ponemos En marcha Casi ya Vamos a plorar esto un poquito Que siempre hay objetos ¿Vale? Hay O munición O curativos O cosas de esas Hay una bebida Se le ha olvidado a alguien Mira Te quedas con este objeto Un frasco ¿Sí? Para mí ¿Y qué es esto? Frasco Es un frasco De medicina Era un tónico 3 Tónico 3 Vale Ya no hay más nada Estos son unos Paneles De luz Que no nos interesa Así que Amigo Pierce Nos vamos ¿Lista para entrar en la acción? Todavía no Estoy lista Todavía no Estoy lista Muy bien Te abriré el portón del garaje Cuídate Vámonos Menudo sedán Super epic Que se gasta allá Madre mía Bien El 4 de septiembre del 2000 Torre Acropolis Los Ángeles Las CGI de este juego son Vamos Brutales Ya veréis Ya Es que hasta A día de hoy Son impactantes ¿Vale? Son muy impactantes Ahí vamos Uh Helicóptero caído Son espectaculares ¿Vale? Ya sabéis que bueno Squaresoft En temas de CGI Y tal En la época de Playstation Squaresoft y Capcom Eran los dos Top Digamos Que fijaos El juego Un montón de años que tiene Y lo espectacular Que se ve Señorita Aya Bueno Al igual que esto ¿Vale? Los fondos Prerenderizados Estos Estas CGI En movimiento ¿Vale? Que se fundían Con los personajes 3D Es que eran la caña Tío Ahí habría Equipo de investigación Mitocondriales FBI Vamos Bigotes Sargento ¿Tú? Sabía que vendría alguien Pero ¿Pero qué? Está bien Puedes pasar Hombre Gracias Bigotes Así de fácil ¿Cómo está la situación? Bastante mal Parece que el nivel superior Está tomado Y Ya has visto El helicóptero Sí Hemos pedido Hemos pedido apoyo Al ejército Ok Vale Tomamos el control Puedo Ir Hasta Cierto Punto Supongo Sí Qué guay esto tío Es que era genial Vale En cambio de bomberos Vamos a entrar Ya directamente Hacia la Torre Acrópolis ¿Qué diablos ocurre ahí arriba? Es lo que vamos a intentar Averiguar Qué es lo que ocurre Vale Aquí un Poli En la entrada Protegiendo la entrada Buah El helicóptero tío Es el helicóptero estrellado ¿Se habrá salvado el piloto? Difícil Sí Bastante difícil Bastante difícil Desgraciadamente Eh Ahí abrí FBI Déjame pasar Anda ¿Cuál es la situación ahí arriba? Eh Hace 10 minutos Han encontrado Han entrado los SWAT Hace 10 minutos Pero hemos perdido el contacto ¿Hay civiles? No Han sido evacuados Hablaban de Monstruos Entendido Gracias agente Vale Monstruos Ok Y como nosotros somos Hay abrí Más valientes de la vida Pues Subimos para arriba Solas Si Nadie más que nos ayude ¿No? Ni policía Ni nada O sea gente Un agente del FBI Acaba de entrar En el edificio La chica de Mist Mist ¿Recuerdas el caso Manhattan? Cuando evacuaron la isla Se habló de que había monstruos Es que lo sabía Exactamente ¿Veis? Nos hablan del caso Manhattan De Monstruos ¿No? De la isla y tal Pero Claro Los que en la época Jugábamos a este juego directamente Que fue el que nos llegó a España Y además nos llegó Eh Traducido y todo Pues no entendíamos nada De por qué estaba pasando eso Pues principalmente Estaba pasando porque Squaresoft No trajo ni Parasitive Ni Xenogear Ni Chrono Trigger En fin Todas esas Maravillas No lo entiendo Bueno Hay gente mirando Desde el edificio de al lado Curiosos ¿Veis? Esto es lo que os digo gente La ambientación era Súper guapa tíos Es que Bah Increíble Lo bien recreado que estaba todo También es cierto Que los escenarios Prerenderizados Pues bueno Le dan al juego Ese Toque Mágico Porque es mágico No tiene otra palabra Mirad el reflejo El reflejo de Aya Los cristales Es genial Muy guay Madre mía Aquí tenéis al equipo SWAT Que habían entrado hace 10 minutos Qué horror Vale Resident Evil Estos son los hombres de SWAT El lugar apesta A sangre y pólvora Y todos estos cadáveres Gente también entrenada Pues sí Están todos tan quietos Eh Ok Vamos a explorar esto un poco Porque creo que había cosas Eh No A ver este Eh Querida espantosa ¿Por qué enseñarse tanto? Vale Me quedo con tónico 1 Para mí Vale Nada más Aquí creo que había Una caja con municiones Puede ser Vale El mapa Vale Tenemos el mapa Uh Uh ¿Qué es eso? Vale Me llevan por teléfono Eh Balwin La gente abrí Eh Supuse que Habrías llegado aquí Balwin ¿Qué? Los SWAT Muertos Aun conociendo A las mitocondrias Eso es algo Fuera de lo común Sigue indagando Pero no te descuides Desacuerda ¿Por qué no? Ah vale No hay ninguna Memory Ok Bueno Pues cuando acabemos El capítulo Minimizo Y la inserto La meto en el emulador La creo en el emulador Y grabo Están todos tan quietos No me dan nada Dame algo Para subir o bajar La escalera Pulsa X Ok Gracias Gracias por la información Tampoco A ver Hay algo encima del banco Sí Esto era lo de la caja Esto 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 Es una caja de municiones Vamos a acabar Acabar de explorar esto Porque aquí por ejemplo No sé si puedo entrar Sí Ok Vale Vale Queda uno Queda un swatch ¿Estás herido? No es nada He tenido suerte Y tanta suerte No has visto a tu compañero Creo No los has visto todavía ¿No? ¿O sí? Ah sí Sí los ha visto Todos muertos Con razón Se esconde aquí el tío Lo siento Ha sido una matanza ¿Eh tíos? Hay una civil Que no ha podido huir No ha podido ayudarla Una civil ¿Me harías el favor De llevarlo a un lugar seguro? Pues sí Aún debe estar En la cafetería Toma Llave de la cafetería Vale 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 Ten cuidado Ok Una máquina de refrescos Pero sin refrescos ¿Verdad? No tiene nada De especial Ok Bueno Nos han dado La llave De la cafetería Supuestamente hay una civil Allí Es hora de mirar Vale Vamos a bajar por aquí Por esta zona Es todo lleno de Escalones Y sangre Y swatch Muertos ¿Vale? Ok Por aquí Hay algo Sí, aquí hay una entrada Está cerrada por el otro lado Vale Vale, 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 vale ¡Ey! Aquí hay algo Le han abierto el abdomen A pesar de su traje De altos polímeros Qué fuerza Impresionante ¿No tiene nada? Ah, vale Hay algo a su lado Antídoto Gracias Bien ¿Veis? Por esto sirve Explorarlo todo Se ve unas escaleras Mecánicas tras el cristal Es una puerta automática Con sensor Pero no se abre ¿Estará desconectada? Bueno Ya lo veremos Bueno, gente Aquí Realmente solo hemos venido Por el antídoto No hay nada más Así Interesante Vamos a seguir Nuestra Exploración De la torre Acrópolis Vamos a bajar Vamos a bajar por aquí Vale, esto es el otro lado ¿Veis? Es la otra zona La de las escaleras Esto estará cerrado también ¿Verdad? No se abre Está cerrada por el otro lado Qué raro, ¿no? ¡Oh! Hay alguien que está comiendo Vale ¡Eh, tú! Ok Vamos a alejarnos No Un segundo Sí Sí, cargamos ¡Uh! Buen crítico Perfecto Perfecto Vale Será hijo de... Madre mía Vale, tenemos la llave Un segundo Voy a... Voy a... Sí, listo Cargar Uf, amigo Te veo mal Le falta un ojo y todo, eh Atención Soy del FBI No temas No Ten cuidado Parecen humanos Parecen humanos Ok Vale No ha podido aguantar Tío, que le falta un ojo y todo No tiene nada Este no tenía algo No No tiene nada Parecen humanos Vamos a probar por aquí Por si hay algo Se nota que han salido corriendo por su vida A ver, a ver ¿Qué es lo que ha dicho? Ah, ya no lo pone Vale, creo que ha dicho algo de... Como estuvo aquí ¿Quién lo diría, no? Que iba a volver Pero está todo... Así Hecho mierda Hay alguien dentro Vale, esta es la... Esta es la civil De la que nos habló el... El guarda, ¿no? El... El guarda, no Joder El... El Swatch Vamos a entrar Has abierto la puerta con la llave de la cafetería Vamos para adentro Musiquita de cafetería Ojo, eh Soy el FBI ¿Estás bien? Este lugar es peligroso Salgamos de aquí O... No creo que quiera salir, eh Bueno, escena ultra épica No me sorprendes No suena No un alemán Vamos, vamos Vamos Es que esto es, vamos Alucinantemente chulo Vale Traga 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 Vamos No, 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 no Carga, me equivoco con los botones No Vale Cuidado Bicho feo Y tan feo, joder Es ultra feo Vale Uff Dios He visto las balas ahí Hay un objeto 300 de experiencia 200 BP Es que solo con este bicho hemos conseguido los BP que hemos gastado antes Tónico 2 Me lo llevo todo, claro No me han tocado, menos mal Es la primera vez que veo una criatura de este tipo Tiene algo implantado en el costado de la cabeza ¿Qué será? Te quedas con este objeto Implante Vale Me lo quedo, of course Oh Oh, venga Uh, chaval Eso es un arma Menuda magnum Creo que está muerta, eh Calvo La presa Ibas a ser tú Nunca había visto una criatura de este tipo Se había transformado en mujer ¿En mujer humana? Así es Un Swatch me pidió que la salvara Y casi me mata Pues, perdón por interrumpir Rupert Oh Potoma Hay más en el fondo No tenemos suficiente equipo Eh, hay informe al cuartel de inmediato Vale Entendido Y ten cuidado Uff Sí Será mejor Y no puedo entrar De nuevo Para No Rupert está poniéndose las botas Creo que podrá arreglársela solo Yo he de informar al cuartel Vale Pues, gente Hasta aquí el primer episodio De este Parasitive 2 Lo vamos a dejar por aquí No sé cuánto llevamos Llevamos Como Eh, no lo veo Media horita Está muy bien para ser el primer episodio Eh Espero que hayáis disfrutado Muchísimas gracias por vuestro tiempo Espero que os guste esta nueva serie Que comenzamos Si es así, por supuesto Podéis dejar un like Y un comentario Lo dicho Nos vemos Muchísimas gracias Un abrazo